Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. Creer a nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Amor, amor es entregarse en alma y cuerpo. A la humanidad vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amor, amor es entregarse en alma y cuerpo. Te amo, amor es entregarse en alma y cuerpo. Te amo, amor es entregarse en alma y cuerpo. Yo te sirvo porque te amo, porque te amo. Yo te sirvo.